A ver, huevos de lilachas. Un poquito de comodita aquí en la mano. Ah, tienen huevo, ¿no? Pero es de que me miento el carro. Lo único es que se le ocurre ir al río lloviendo. Por agárame la mano. Por agárame la mano. Está chido. ¿Qué haremos? Mamá, no quiero lo que está diciendo la comadre hoy. ¿Qué? ¿Quién fue la de la guía de hoy al río? ¿Usted sí o no? Nosotros todos. ¡Ah! ¡Ah! Ya se la metió a... Si no, pese. ¡No! ¡Ups! Es que, ¿cómo? Vamos, vamos. Estamos donde mono no cargas, y si lo cargas... ...vientando. ¡Ah! ¡Ah! Ahí tiene para, ¿qué? Desayuno y ¿qué? Sopa. Sopa y seco. Sopa y seco. Sopa y seco. Rana platonera. ¿Quién? Usted. Acá, no, mire, vea. Así muy bien. No, Nico, va como el señor José, vea, bien vestidito. Sí. ¡No! ¡No! Ahí le toca que se vaya a Boris. ¿No es que es más corto? Sí. ¡Boris, sí! Aquí no es sino para Boris. ¿Dónde? Sí, Asina. Deje la emoción de cargarla al lado. Bueno, señora Marina. Señora Marina. Señora Marina. A la orden. Vengo a que me haga un trabajo, a que me bañe y me saque los malos espíritus que tengo. Hubiera traído el tiempo, sí. Esencia. Vengo a que... Tongo moroco, tongo, tongo, toroco, tongo, toroco, tongo, toroco. Sí, yo lo hago. Un día que fuimos al río, y entonces... Había un amigo de... No, no corta con esta lata, papi. Me dijo, presta, Nico, yo le echo sal a la carne para poner la tapa. Entonces dijo, con los polvos. O sea, hizo aquí así, con yo la sal y le dio con los polvos y la madre dice que sí. Ahí le dijo, y a mi tarde... Papi, vos te cenaste mañana. Papi, vos te cenaste mañana, papi. No, no, no. Bueno. La mojo, Erika. La mojo. La mojo. La mojo. El río toca, porque... Ya nos podemos entrar a la orilla del río. Qué barbadito, mamá. Uy, no, nada. Agua del río. Sal sucia. Viene con orines y con popó. Ah, lo que ya han bajado. Pero que baje, preciso cuando nosotros tomemos. Uy. Uy. No, este pasó. Ahí se dijo, uy. Este pasó aquí limpiecito. Sí, claro. Del puente para allá, Juanchito. A ver, la cara que hace. Sí. No voy a hacer malas caras. A ver. Y es que el olor nada más ni... Comería una picture. Así, ya va a volar. Ups. Un dragón. Si hubieran animado a los muchachos a venir, ¿cierto? Claro, Mico no estaba haciendo nada hoy. No, era un día espectacular aquí, todos. Está la maquinita ahí, entonces hay que poder salir. ¿Cuál maquinita? Mico no se le mueve ni el campo de socorro de nadie. ¿Por qué? Mami, mire. Están arreglando el campo. Mami, mire para allá. ¿Por qué? ¿Qué van a quitar? Es que le picó en la frente. Ah. Le picó algo en la frente. ¿En la ceja? En la ceja. Para los próximos torneos. Sí. Entonces, los derechos, sí, lo que va a tener a riesgo. Porque ya el campo queda bastante lejos. Para el zurdo es el que le va a quedar ahora como le queda el derecho. Ah, ya sé. Sí, porque ahí menos zurdo va a quedar para este lado. Sí. Entonces, para que sea un roto, tiene que quedar a la... ¿El jugón va a quedar en donde? ¿En qué? Es un chándwich. No, yo sé. Yo la tiré bajitita por la cámara. Sí. Es un chándwich. Pues es que la suelto es moja la cámara ahí. Pues no la suelto. Y mi nuna la apaga, ¿no? Donde se moja usted la apaga, ¿no? Sí. Sí. Un traquito ahí a ver si agarramos. Uy, eso. Un traquito. Sí, sí. Es que me hagan más casuales. Sí, sí. Es como puesta. Como puesta. Como puesta. Vamos. Órale, acá está pegada. ¿Le vamos a la mano? Sí. ¿Le vamos a la mano? ¿Le vamos a la mano? ¿Le vamos a la mano? Mami, séquesela, séquesela. Eso. La pague la papito. No, es que quiere grabar. Sí. Están de buenas marinas que le salió el sol, ¿no? Sí. 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 Bueno, así es el primer. Sí. 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 Este es el bautizo, el exorcismo de Yurayma Cárdenas. ¡Es al demonio! Este bautizo es para las personas alcohólicas. Para las personas alcohólicas, este bautizo, para que le salga... Mi nona, a ver, nona. Ella es la cacique. Mami, tiene los labios morados. Es que entre más las mojen, entre más las mojen, más les pasa el frío. Es malo espíritu. Dígale, nona, yo la conjuro por los tres pelos del culo, dígale. Yo la conjuro por los tres pelos del culo. Pero, ¿usted creyó Erika la bautista o qué? No, no, no. 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 Miren, esta chiquita. Valeria. Y Tatiko. Ay, me va a acabar con los ojos. Era como las seis de la tarde. Yo y yo no. Vamos a la cámara. Tatiko y Valeria. Pero Valeria, ¿se lo que hemos sacado? Dígame, ella va a pintar ella. Claro. Ay. Ángale, grado. Ya paqué whisky, ¿sí o no? Vengame, un chuchu guasa. Un cacique, una guardia. No me pellizquen. Ah, sí. No me pellizquen. No me pellizquen. Porque son de pollos. Si ve que sí fue, vean. A ver, miren la cheta. Otra jugadora para la frontera. Oche. No, así de frente. Si la quiere comer, hágale así. Sí, vamos. Hágale así, si la quiere comer. Si no la quiere comer, métela así. No. Sáquela acá. Sí. Todo. Tírele duro. Tírele como hombre. Sí, así como ella, vean. Mami, tiene que buscar la ola. No es que la ola la busque usted. Buena, buena. Tiene buen brazo. No. 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 Uy. Qué. Uf. Buena mami, buena buena. krijgamos un partido, dos contra dos. Yo me voy con Alcini contra usted es mi tía Lache. vamos a hacer pieza dura le sonó duro es de ahí, duro, duro no, que no puedo no, que mejor se metió en el cartón de las cerradas así no, culpa mía, búsquela y verá así no mire, 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 la mamá él es así, a ver ¿qué pasa, tía? mire, mire, mire mueve la cola, mueve la cola bastante eso, mueve la cola, mueve la cola eso, eso si me pegas en la primera que me pegué ya se llega vamos, vamos, muevela, muevela, muevela ya, ya, pare mueve el bate, mueve el bate a ver, álpese, álpese, álpese ya, muéve, álpese ya, muévelo yo miro la bola, pero la bola no me mira a mí corre, 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 corre corre, corra y no corrió corra, corra, corra ah, pero no corre que corra bueno, hágale vamos a armar más y listo ¿cuál es primera? mire, pero venga usted, pues usted la que...